¡Sí, señor! ¡Ya llegó el momento que más excita la tribuna! El que lo pone al filo de la mano, vamos a decir... ¡Una, dos, tres! ¡Corre y cántala! Sí, ya lo saben. Y le vamos a dar gusto a Esmeraldo Galdi. ¿A qué? ¿Sofía Beltrán? ¡Sofía Beltrán! Nuestro caballo de Troya. Monterrey versus San Luis Potosí a la cuenta de... ¡Una, dos, tres! ¡Corre y cántala! Y ahí va el gallo de Troya. ¡Sí, señor! Y ahí va el gallo de Troya. Aunque no somos verdulería, por ahí se asomó una coliflor. Veamos, y sí, sí, señor, qué bárbaro, Dios mío. Dicen que no. No, sí, ahí está, ahí está la repetición, hombre. Sí, guau, guau. Veremos a todo detalle lo que se vivió en la segunda reconciliación de Corazón Grupero, porque ahí en casita, ¿qué harían? Y un besote por acá, ¿qué harían? No, 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 no.